¡Qué bueno que sigan aquí con nosotros! Nos acompaña en el estudio Jorge Oseguera, el exdirector de operaciones de Conversus en México para platicar de cómo funciona un nuevo detector de mentiras. No encontramos ningún voluntario aquí en el foro, la verdad. Yo no sé qué esconden. Pero bueno, este se llama el iDetect, que está basado en una computadora que monitorea el comportamiento del ojo y que tiene un 85% de efectividad. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Ana, muchas gracias. Oye, no, pues al contrario. Gracias por invitarme. Cuéntanos de qué se trata esta tecnología. Bueno, esta es una tecnología en detección de mentiras. Es una tecnología que se desarrolló en Estados Unidos por científicos de la Universidad de Utah. Lleva más de 10 años de desarrollo y apenas aquí en México es que estamos haciendo el lanzamiento a nivel mundial. Oye, cuéntame, ¿cuál es la diferencia entre... Digo, porque todo el mundo tenemos en nuestras cabezas, seguramente por series que vemos o lo que sea, estos detectores de mentiras de las manos, ¿no? Con los sensores en las manos. ¿Cuál es la diferencia entre un detector así y lo que ustedes están trayendo hoy, que es con base en la lectura del ojo, digamos, ¿no? Claro, esa es una muy buena pregunta. Esta es una tecnología igual de detección de mentiras alternativa al polígrafo, que es el otro sistema donde te conectan todo, te ponen sensores en los dedos y te miden tus reacciones fisiológicas. La diferencia de esto es que este trabaja con carga cognitiva. Es decir, cuando las personas mienten, piensan mucho qué van a decir para mentir. Esas reacciones se reflejan involuntariamente en el ojo. Así es como trabaja. Son microcentésimas de segundo en el que el ojo varía la posición y entonces ustedes se dan cuenta que ahí hay una, digamos, una duda, ¿no? Así es. En términos de la respuesta. De hecho, son 16 variables las que medimos. A ver, cuéntame así las más... Las principales son la dilatación de la pupila. También, la gente que miente, ¿se le dilata la pupila? Exactamente. Están dando demasiada información, chicos. Se van a andar todo el día viendo a ver si la pupila está dilatada. Pero bueno, a ver, dilatación. Otra es el tiempo de lectura. Las palabras en las que te fijas más tiempo. Hacia dónde mueven los ojos, etc. O sea, ustedes están, digamos, parte de la prueba es leer. Así es. Ajá. Tú, como estoy ahorita, estás sentado frente a la computadora. Diferencia contra los otros es que no estás conectado a nada. Simplemente te sientes aquí en la computadora y vas contestando preguntas verdadero o falso. Mientras vas contestando, el sensor te va leyendo estas 16 variables todo el tiempo, todo el tiempo. Y al final, pues, te arroja un reporte con los resultados de si esta persona está mintiendo o no está mintiendo. Y por eso es que tú dices que puede ser una prueba complementaria al polígrafo, porque finalmente, pues, puedes hacer las dos, ¿no? Y tienes una, seguramente, una certeza muchísimo más grande de en dónde está esta persona con respecto a algún acontecimiento, ¿no? Claro, ambas tecnologías tienen sus pros y sus contras. Esta tecnología, bueno, tiene la ventaja de que es no invasiva, es decir, no te conecta a nada. Es muchísimo más rápida y es muchísimo más rentable. Y, sobre todo, puede aplicarse para situaciones en las que tú tienes grandes grupos y necesitas aplicar pruebas rápido y de manera precisa. O sea, se me ocurre, por ejemplo, a una institución, ¿no? Tú tienes a, te puedo poner, por ejemplo, a 50 bomberos o a 50 médicos y entonces puedes correr la prueba y es muchísimo más rápido es lo que me estás diciendo. Exactamente. Supongamos que estamos hablando de los cuerpos policíacos. No quise decir policíacos porque era muy obvio, pero evidentemente esto es una, digamos, para allá va, digamos, ¿no? Podría ser una buena herramienta en términos de seguridad. Es una rama en la que estamos propensos a atacar. Pero sí, o sea, efectivamente, puede ser para cualquier institución grande o mediana donde tengas bastante volumen y tú puedas aplicar pruebas a todos ellos, pruebas de confianza en las que puedas ver si las personas, pues bueno, son honestas o no, han sido honestas en trabajos previos, etc. Oye, ¿y hacia dónde va esta tecnología? Porque, digo, me llama mucho la atención el ojo. La verdad es que medir cómo se mueve el ojo, medir el tamaño de la pupila, digo, es una cosa de precisión muy impresionante. ¿Hacia dónde va desarrollándose esa tecnología? Bueno, nosotros ahorita estamos trabajando para que no haya necesidad de leer. Es decir, que tú puedas a través del oído también ir contestando estas preguntas. ¿Por qué? Porque puede darse la situación en la que las personas no saben leer, ¿no? Por ejemplo, México es un país que lamentablemente la población no lee mucho. Bueno, por ahí había un dato de algunos policías que no sabían leer, ¿no? Exactamente. Entonces, lo que estamos desarrollando ahorita es un nuevo método donde puedas, a través del oído, ir contestando toda esta prueba y al final del día detectar. De la misma manera, si estás mintiendo o estás diciendo la verdad. Híjole, eso suena muy bien. Bien, entonces, bueno, en términos de lo que se necesita es la cámara, como lo estamos viendo, la pantalla normal, teclado, mouse, es todo lo que se necesita. Obviamente es el software que está cargado en esta computadora, ¿no? Exactamente. Básicamente es una PC normal. La única diferencia es, son dos dispositivos. Uno que es, este sensor infrarrojo, es una cámara que mide una décima de milímetro. Entonces, esta es la única cámara capaz de ver esos cambios en tus ojos, en la pupila de tus ojos y un dispositivo de almacenamiento seguro. Y ahorita no podemos hacer prueba, ¿verdad? Estamos, se está restarteando el sistema. Ahorita, sí, ahorita por... Todavía no. Pero bueno, pues muchas gracias, Jorge. Está bien interesante, la verdad. Ojalá que podamos hacer una prueba un día de estos, ¿no? Claro que sí. Muchísimas gracias. Al contrario, que tengan muchísimo éxito. Y ya que salga toda la parte auditiva, nos encantaría que nos pudieran venir a contar. Claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.